¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Está quedando último Diamond the Goat a la parte de adentro. Buscando la delantera Tiaguito A despega un cuerpo contra Embrujo Boricua que en la baranda corre en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero. Carly Amitzi en pelea con Comprometedor que domina para el tercero. Viene ahora a buscar el segundo lugar y se coloca segundo en los 900 metros. Tiaguito A domina por medio cuerpo, bien afuera Félix F y Comprometedor están en lucha por el segundo. Ahora en el cuarto lo viene buscando en la baranda Diamond the Goat en pelea con Embrujo Boricua. Félix F está pasando al frente cuando van hacia los 600 metros, domina por cabeza. Comprometedor adentro al segundo a uno y medio, Embrujo Boricua al tercero a uno en el cuarto. Tiaguito A en el quinto viene colocándose afuera Cronos Heart. Sexto está quedando Diamond the Goat. Están faltando cerca de 400 metros para el final. Comprometedor está dominando por un cuerpo, ataca. Embrujo Boricua a la parte de afuera en el segundo entrando a la recta final. Comprometedor medio cuerpo, Embrujo Boricua. Viene con fuerza a la parte de afuera, lo iguala y ya domina. A 200 metros para el final, Embrujo Boricua despega a tres cuartos de cuerpo. Tiene un cuerpo claro en los últimos 100 metros, Embrujo Boricua, cuerpo y medio. Comprometedor al segundo a cinco en el tercero, Cronos Heart en los 50. Embrujo Boricua se despega un poco más, gana por cuerpo y medio, Comprometedor. Llega en el segundo lugar, Cronos Heart tercero, cuarto Félix F, el quinto de Diamond the Goat. Sexto Tiaguito A, luego séptimo termina polémico. Octavo Carly and Mitzi, noveno Mike Kingston y último Royal Applied. Co-ch dorote a tres cuartos. Lo más que me hagas en todo el segundo, sol Félix F sonido. Gracias.